Hijo de Patricio Castillo desmiente en pleno funeral a viuda. No se casó nunca con Patricio. Rodrigo aseguró que son los tres hijos del actor quienes decidirán que se hará con Patricio Castillo. El fallecimiento del actor, Patricio Castillo, a los 81 años de edad, a causa de complicaciones del cáncer de médula, simbró al medio del espectáculo la tarde del 15 de abril, luego de que Roxana Castellanos confirmó la lamentable noticia en el programa Cuéntamelo Ya. A través de las cámaras del programa Hoy, la mañana de este 16 de abril, se dieron a conocer los detalles del íntimo funeral en el que le dieron el último adiós al primer actor, a quien, en su más reciente participación en televisión, vimos interpretar a Jaime Salvatorre en La Mexicana y el Güero. Frente a los medios de comunicación, su viuda, Awani Ruiz, compartió que a principios de abril se unió en matrimonio a Patricio Castillo a través de una ceremonia ofrecida por Héctor Bonilla. No puedo decirles cómo me siento, porque quienes nos conocieron sabían que Pato era mi vida. Tuvimos la oportunidad de casarnos en estos últimos días. Ya nos habíamos casado anteriormente, pero esta fue una bendición especial que nos dio Héctor Bonilla. Fue el día 4 de abril. Sin embargo, de acuerdo con Agencia México, Rodrigo, hijo del actor, aclaró a la prensa que su padre nunca se casó con Jaunani Ruiz, por lo que los responsables de decidir sobre lo que se hará con Patricio son sus tres hijos. Lo único que sí quisiera dejar un poco en claro es que a nosotros nos da un poco... Creemos que es importante que ustedes sepan que Jaunani no se casó con Patricio nunca, y que la parte oficial, digamos las responsables de las decisiones y de lo que va a pasar con Patricio, pues somos Paola, Patricia y Rodrigo. No Jaunani, dijo. Las declaraciones de Rodrigo se dan a la par de las hechas por sus hermanas Paola y Patricia, quienes desestimaron cualquier tipo de polémica alrededor de la muerte del actor, pues, destacaron, dejó bien establecida su última voluntad. Todo perfecto. Todos hemos entendido. Creo que lo más importante en estos momentos es estar acompañados, estar en paz, en armonía y con mucho respeto, dijo Paola Castillo. Desde acá lamentamos la muerte del actor, y a su familia desde acá les enviamos condolencias. Pansa los restos de Patricio Castillo.